Su sentimiento, su amor de ser maestro, y sobre todo, que el maestro trate de ser culto, educado, elevar su capacidad intelectual. Buscar una corriente filosófica por donde él entienda que debe enfilar la trayectoria de su barco. Porque cuando se trata de un barco velero, y usted no sabe para dónde diablo va, los vientos no se aprovechan. Si usted tiene un barco velero, y sabe para dónde va, usted sí sabe sacarle ventaja a los vientos. Pero el maestro no sabe ni qué diablo quiere defender, ni cuál es su corriente filosófica para educar. Entonces, me preocupa que en el área de la salud se dé el caso que se está dando en los maestros. De que los maestros piden aumento salarial, pero no hay una campaña, ni de las universidades, mucho menos del sindicato. El sindicato lo que se ha vuelto es un protector de proteger al maestro. Si el maestro comete algo bueno, lo protege. Si comete algo malo, lo protege. Eso es todo, y por eso el sindicato ha crecido. Además, que todas las movilizaciones y paros que hace el sindicato son cómodos. Ni sábado ni domingo jode el maestro. Es día de trabajo y de clase. Algunos sacrifican su salidita que dan a algunos maestros. Ese día aprovechan la huelga, la cosa, para hacer su diligencia y hasta para darse su besito. Pero hay que tratar a ver cómo el magisterio, en la medida que pide aumento, también debe el sindicato ayudar al sistema educativo. El sindicato tiene una preocupación, vea al ministerio su contrario. Pero el sindicato no entiende que es parte del sistema educativo. El sindicato es parte. Y debe de luchar por la calidad del maestro que cada día está bajando. La calidad cultural, educativa, objetivo filosófico, hacia dónde debe ir la educación. Se dice, Salomero Odeña de Enrique, que la Eugenio María de Hostos Bonilla, que así era su segundo apellido, lo que dejó como maestro fue un grupo de profesionales que ayudaron a la patria, como el caso de Salomero Odeña de Enrique, y otros educadores que le siguieron los pasos a la filosofía, a la propuesta educativa que tenía Eugenio María de Hostos. Pero el maestro de hoy ni sabe para dónde diablo va. Tiene un barquito de vela, pero no aprovecha la brisa, porque no sabe para dónde vas. Entonces me preocupa que los médicos le aumenten el salario, pero que cada día bajen la calidad, la calidad humana del médico. La búsqueda de una luz hacia lo humano. Bueno, me recordé cuando mencioné el caso de mi cardiólogo, que le mandé un paciente y se quedó vuelto loco con el trato humano. Y un paciente que hay que hacer un cateterismo. Pero él se sintió como tan tranquilo, que el médico le explicó con tanta dulzura, que él vio eso como un sándwich, como es un sándwich. Pero esa es la calidad humana del médico. La confianza que tiene en sí mismo. Entonces yo creo que esas dos cosas, esos dos profesionales, hay que humanizarlos. Hay que humanizarlos, esos dos profesionales. Y le voy a explicar ahorita por qué. Por qué, déjame entrar de una vez aquí. Por ejemplo, el narcotráfico, una nueva clase social. Usted sabe lo malo de esto. Lo malo de esto no es la parte económica que el narcotráfico produce. El narcotráfico produce cuarto y produce desarrollo económico, material, el narcotráfico. Gracias al narcotráfico, aquí tenemos más urbanizaciones que lo que ha creado el Estado. El narcotráfico mueve dólares y mueve pesos. Es un negocio, el narcotráfico, es un negocio cualquiera. Ahora, ¿cuál es el problema del narcotráfico? Que no requiere formación intelectual, no hay una exigencia moral, no hay una exigencia doctrinaria que haga que el narcotráfico aporte a la cultura y a la moral porque allí se acumula mucho capital sin necesidad de tener formación y cultura. Entonces, en el narcotráfico, la parte mala que tiene es que no educa, que no aporta a la cultura, a la inteligencia. El narcotráfico hace crecer y desarrollar la economía. Nadie puede quitar eso, y no lo digo yo, lo dicen personas de respeto y que dominan el asunto del movimiento social. Gabriel García Márquez, extraordinario escritor, ganador de premio Nobel, insistía que el negocio del narcotráfico era una escalera para que los pobres cambiaran de sitio, era una forma más para que los pobres se hicieran ricos. Y usted cree que hay ricos que porque no negocien con las drogas son buena gente. No, hay ricos perros, hay ricos que no aportan nada. Para que entiendan que la parte mala del narcotráfico es que no le agrega a su vida literatura, no le agrega a su vida, aportaciones filosóficas. Entonces, esto que se da en el narcotráfico se está dando en el magisterio. El magisterio está creciendo en número, está creciendo en mejoría salarial, pero culturalmente es un narco. Un narco en el sentido que uno aporta. Ustedes quieren ver, estuve viendo el sábado, el trabajo de Nuria, Nuria Pierra, donde el narcotraficante, César el abusador, él mismo parece que con su celular comienza en un momento que quizá algunas copas le sirvieron de motivación y comienza a hacer un intento de narrar lo que él está grabando. Y él comienza a narrar con un lenguaje muy limitado, un lenguaje muy corto, un lenguaje muy pobre. Ese muchacho, César, el abusador, que a nivel económico, por la cantidad de negocios que este señor pone a circular, me imagino que los miles y miles de millones de pesos que tiene este muchacho debe ser increíblemente la cantidad. Y este tipo, cuando hace las narraciones de la capacidad de los reloj que tiene, de las copas, una maldita copa que cuestan el juego, andan en los 3 millones o 4 millones. Y en la forma en que describe, se ve que en ese cerebro no hay una cultura. En el César, el abusador, lo que parece que hay un ñame de cerebro. Lo que le queda de cierta inteligencia, lo utilizó para explotarla y parece que hay otras habilidades que ha hecho que este muchacho tenga unos cuartos y en este país, el que adquiere cuartos, da la impresión que es inteligente y que tiene mucha capacidad. la habilidad. ¡Gracias!